bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencillo en este vídeo tutorial no vamos a utilizar la pc vamos a utilizar lo que es un método muy fácil recomendación ver el vídeo tutorial paso a paso sin adelantarlo si quieres recuperar tu dispositivo bueno como pueden ver cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de gmail como vamos a entrar al dispositivo ampliamente vamos a activar el tal van no vamos a utilizarlo vamos a presionar botón de volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo para poder habilitarlo vamos a presionar esos dos botones le damos en activar y luego presionamos nuevamente cuando ya esté activado le vamos a dar donde dice cerrar dándole doble clic le damos doble clic le damos doble clic hasta que se cierre cerrar nuevamente doble clic vamos a darle clic ahora vamos a desactivar el tal vat luego de desactivar el tal vat vamos a hacer lo siguiente por eso es recomendable verlo paso a paso le damos aquí donde está la cuenta de google le damos al mundito vamos a presionarlo le damos donde dice tal vat lo presionamos le damos aquí donde dice tal vat y luego le damos aquí donde dice accesibilidad vamos a seleccionar accesibilidad y ahora vamos a buscar el menú de accesibilidad para poder habilitar lo vamos aquí donde dice menú de accesibilidad le damos en entendido y luego le vamos a dar a los tres punticos y le vamos a dar aquí donde dice asistente de google y vamos a decir abrir ajuste le decimos abrir ajuste nos saldría aquí el acceso directo para poder abrirlo luego de haber hecho eso nos vamos donde dice sistema luego le damos donde dice clonar teléfono luego de haber quitado e clonar ese teléfono le damos los términos luego vamos a buscar otro dispositivo que esté totalmente desbloqueado para poder hacer lo siguiente escribimos en un navegador de ipc así como aparece en pantalla escribimos de ipc le damos clic nos llevaría a la página principal luego vamos a buscar la entrada que dice a pps de ibiza y la quiero aquí está le damos clic luego vamos a descargar estas dos aplicaciones wichu maker y la otra va a ser ésta share me le damos clic luego de haberla descargado vamos a abrir la segunda y así share le damos los términos le damos a dice y desbloquear teléfono y aquí vamos a hacer las configuraciones vamos a darle clic al segundo teléfono le damos vamos a seleccionar como si fuera un teléfono nuevo vamos a configurarlo el teléfono desbloqueado le damos todos los permisos que nos pida vamos a darle permitir y luego nos daría este código qr al segundo teléfono la segunda opción le damos en android le damos todos los permisos y luego vamos a escanear ese código qr luego que ya lo reconozca vamos a esperar que nos aparezca toda esa información esperamos unos segundos vamos a darle aquí en entendido ya que han sincronizado los dispositivos le vamos a dar todos los permisos y automáticamente va a hacer la copia de seguridad como pueden ver van a cargar todas las aplicaciones que tengamos en nuestro dispositivo vamos a desmarcar las todas vamos a desmarcar todas estas opciones donde dice aplicaciones le damos clic hacia un lado y vamos a seleccionar la aplicación que dice quick to maker le damos siguiente le damos siguiente le damos aquí en comenzar hasta que haga la copia de seguridad le damos aquí empezar de nuevo le damos aquí al menú de accesibilidad ahora vamos a decir open youtube se nos abriría youtube nos llevaría al navegador pero si se devuelve hacia atrás entonces le vas a dar un solo clic le hace a quien permitir un solo clic hacia atrás y llevar al navegador ahora en el navegador vamos a escribir de ibisell de ibisell como escribimos anteriormente luego le damos aquí en la segunda opción escribimos de ibisell seleccionamos la primera entrada luego nos llevaría le damos aquí a pps de ibisell a la entrada luego buscamos el acceso directo de youtube maker no se van a equivocar que hay una descarga luego escribimos factory luego seleccionamos la tercera opción luego le damos donde dice pruebe ahora seleccionamos la tercera opción superior ahora seleccionamos back home y aquí nos llevaría este apartado seleccionamos en inglés aparece chino o inglés seleccionen el que ustedes quieran yo voy a seleccionar el inglés ahora nos vamos a ajuste buscamos le damos restablecer todo